Yo soy Mercedes Coroz Sandoval y soy la persona que está a cargo de este programa Historia Cultural de Cuba. En muchos programas anteriores hemos hablado de la música en Cuba, porque el injundio de la cultura cubana está ligado a una cierta identidad nacional. Indudablemente la música cubana ha tenido mucho que ver con crear esa identidad nacional. Dense en cuenta que este programa empieza con la Bella Cubana de Huayra. Cuando yo oigo la Bella cubana de Huayra, a mí se me pone el corazón de este tamaño. Música 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 O sea, la música hizo mucho por unirnos, por acriollarnos. Pues la música cubana, como discutimos en un programa anterior que tuve con los mismos invitados que tengo esta noche, esta tarde, se discutió la criollez de la cultura cubana. Y que eso quizás está mejor representado mejor representado en la música mejor representado en la música. Es más fácil quizás de lograrlo o de proyectar esa criollez. Criollez es sincretismo, señores. Criollez es la unión de distintas corrientes culturales de muy diversas fuentes, muchas de ellas africanas, otras españolas, francesas, americanas, yucatecas, chinas, ¿verdad? Creando un producto nuevo y que nosotros, nosotros los cubanos como somos, creemos que es superior. Es una cuestión de crear algo bueno, bueno, porque el cubano es un amante de lo bueno, gracias a Dios. Y lo fue siempre de disfrutar de la vida. Un cubano aburrido, oíeme, pobrecito, aunque fuera un erudito. Y la música ha tenido mucho que ver con eso. La música cubana que es una música, en algunos casos sensual, romántica, pero más que nada una música que aviva, que te da ganas de vivir. Y mis invitados, Mirta y Alberto, ¿verdad? En el pasado discutimos el siglo XIX. Hoy voy a añadir otra persona más, que tiene un nombre muy cubano, Imilca. Oíeme, para dar una clase a los cubanos, ahora hay que coger un curso de colegio, porque, oye, nada más que aprendes los nombres. Imilca Fernández, ¿verdad? Vamos a seguir con el siglo XIX un poquito más a prisa, para poder cubrir el siglo XX, ¿verdad? Así que aquí les presento a mis tres invitados. Mirta, Alberto y Imilca. Ok. Adelante, con alguien en la batuta. Bueno, haciendo el puente de la contradanza, y muy breve, aparte de los compositores que ya habíamos mencionado, existe otra cantidad de compositores, posteriores también, y paralelos a Cervantes y Saumel, que, bueno, estaba José Lino Fernández de Coca, que murió en Estados Unidos, y sus últimas obras las hizo acá. Estaba Enrique Guerrero, un valenciano que radicó en Cuba, Vicente Díaz de Comas, que hizo el álbum Regio, e hizo muchas contradanzas cubanas. Y una infinidad de autores, Agustín Cascante, Silvano Boudet, de Santiago de Cuba. Qué bueno. José White, que también hizo obra para piano. Y todo esto fue un desarrollo de la contradanza y de los ritmos, hasta que aparece, después de Ignacio Cervantes, la otra figura que aparece con verdadera relevancia en la literatura pianística cubana es Ernesto Lecuona, el compositor más difundido y más prolífico de la música cubana. Entonces Lecuona ya en la danza cubana la enriquece y agranda la forma. Generalmente las danzas eran dos partes, A y B, la danza tradicional cubana del siglo XIX. Ya en Lecuona él hace un ABA, que hay una repetición, y muchas veces agranda. La primera parte que eran solamente ocho compases o con repetición, ya Lecuona lo hace a 16 o a 32 compases cada parte. O sea que hace una obra de más envergadura, de más duración. Y presenta también un pianismo un poco más posterior. Teniendo en cuenta que Cervantes también fue un pianista de grandes dotes y que tocó el repertorio grande del piano, eso fue lo que dio puente a que la danza se desarrollara. Y con Lecuona viene la primera vez que en la música cubana se utiliza el término de afrocubano. Las danzas afrocubanas de Lecuona es la primera vez que se utiliza esta terminología en música cubana. Después Alejandro García Caturla y Amadeo Roldán lo utilizaron. Y en realidad la comparsa lo que tiene como base rítmica es un cinquillo acéfalo, o sea un cinquillo sin la cabeza y cuatro corcheas. O sea, ritmo netamente de danzón. Y la negra bailaba es la única danza cubana donde Ernesto Lecuona escribe el bajo anticipado, que es la característica sonera por excelencia. Y así sus danzas tienen una serie de ritmos que son netamente cubanos, ya producidos en Cuba y creados en Cuba. El término de afrocubano responde ahí más a la influencia que hubo en Cuba de todos estos ritmos africanos, pero creando ya un ritmo netamente cubano, producto nacional. Estoy casi segura, pero no lo puedo aseverar, que el término afrocubano por primera vez lo usó Fernando Ortiz. Él fue el que creó el término transculturación, que es un término bien interesante porque él fue una gran contribución al léxico antropológico. En la antropología se usaba la palabra aculturación, enculturación, desculturación y él crea este término transculturación, que quiere decir más allá de la aculturación, que es el contacto y el choque de dos culturas, más allá de la desculturación donde se pierde, se puede crear una cosa nueva que es Cuba, que es la cultura cubana. Bueno, Mirta, ¿qué tienes tú que añadir? Bueno, yo lo que quiero añadir es que en el programa anterior, que mi colega y amigo Alberto tocó las dos contradanzas anónimas y que yo toqué las tres contradanzas de Manuel Saumel, en la tercera, la Tedesco, yo quiero incluir la información que la primera parte de esa contradanza es la introducción a lo que más tarde conocemos como el danzón. ¿Qué tú crees? Sí, en realidad recuerda las introducciones de los danzones, tiene carácter de introducción de danzón. ¿Y en la segunda parte? Bueno, la segunda parte, la contradanza de la Tedesco está dedicada a Fortunata Tedesco, una soprano italiana que vino a La Habana y cantó Hernani de Verdi. Ajá. Entonces, se usaba mucho en esa época que los compositores, en homenaje a la figura a la que le dedicaba la contradanza, en este caso a Fortunata Tedesco, le incluyera un pedacito de lo que ella cantó. Entonces, él incluye en la segunda parte la cabatina de Hernani o el rondó de Hernani de Verdi y lo acubaniza, por supuesto, o sea, lo cubanea. Que lo hace un poquito de más danza. Sí, le mete sandunga a la melodía de Verdi. Perfecto. Es que también hay que pensar que el danzón y la contradanza es un ciclo que empieza con la danza, la contradanza está general, el danzón, después el mambo y el chachachá es un ciclo continuo. Entonces, también hay que mirar bien que esto tenía un carácter muy descriptivo de la época, tenía un sentido programático todas estas obras y musicalmente los mismos músicos que tocaban en la sinfónica acompañando estas grandes operáticas que venían a cantar a Cuba, que tocaban en la sinfónica obras como la flauta mágica, por ejemplo, también daban pie, eran los músicos que acompañaban a las orquestas danzoneras que se acompañaban con la charanga. Entonces, muchas veces los compositores hacían referencia a lo que se estaba presentando también en los grandes teatros habaneros de aquella época. Y pónganse a pensar qué increíble suerte la de Cuba, que era un país que en La Habana un siglo antes no iba nadie a buscar nada. Ahora tenemos a la tedesco, a Edelman y a distintos músicos bastante consagrados en el continente que visitan la isla. Vaya, el privilegio que ha sido la geopolítica cubana y cómo va evolucionando la música que se trae en muchos casos de afuera y se va criollando creando la música cubana. Eso se ve hasta en el siglo XX, cuando Pérez Prado sale de Cuba y trae la trompeta. Revolución total, a bailar se ha dicho. Bueno, estábamos haciendo énfasis en el hecho de que el cubano ha sido una criatura que coge y le copia, no, como copia, como todas las culturas, copia de los demás y trata de emularlos, de mejorarlos. Y quizás un ejemplo fue esto de Pérez Prado, que cogió los metales que no era parte de la instrumentación cubana y la hizo una parte íntegra y de ahí se desarrolló el mambo y chachay cuantas cosas hay. Eso nos dice mucho de una cultura abierta, esa es la cosa. Abierta a nuevas reinterpretaciones, ¿verdad? Y yo creo que en música hemos sido unos maestros. Si tú no hablas, él se coge el show para él solo, ¿sabes? Estás loco. Es que Cuba también, con la Sociedad Pro Arte Musical, que se fundó en 1918, fueron muchísimos artistas invitados. Y Cuba también era una manera de que nos visitaran y que nos vieran y que de alguna manera se presentaran en nuestros teatros y sirvió mucho también para nutrir a los músicos cubanos. Cuando Pérez Prado llega a México, llega junto con el Ben y Moré y era como una plaza a conquistar, porque en aquel entonces pues el cine, las producciones cinematográficas en México, pues tenían un peso grandísimo. Sin menospreciar ese trabajo que se estaba haciendo por América, por Europa, estaban los músicos cubanos también haciendo muchísimo ruido y estaban con el cabaret La Cueva, donde estuvo Julio Cueva, estaba un movimiento que estuvo alrededor de Carpentier también, que fue el cronista prácticamente de toda esa estancia de los músicos allá, y siempre fue como un nutrir constante de los músicos cubanos que viajaban al extranjero, que regresaban a Cuba con nuevas sonoridades, con nuevas experiencias, y un encontrarse en Cuba también los músicos extranjeros con un panorama totalmente diferente. O sea, que siempre el cubano trató de recibir y de asimilar, absorber, como usted dice, todas esas grandes influencias que tenemos en la música. Cuando se abrió la orquesta grande con Pérez Prado, pues evidente, ya en Cuba se estaban visitando, ya Cuba la estaba siendo visitada por las bandas norteamericanas que se ponían en los parques. No me hagas cuenta de eso, que yo estaba viva, mírame allá. Entonces, ¿cómo digo? No digo nada. Déjame ir a bailar con el trompo. No, pero igual estoy. Yo pienso en lo que yo puedo decir de eso. El cubano siempre ha tenido un carácter novedoso. Yo creo que tiene que ver con la cosa de ser la isla de no estar aislados. Desafortunadamente, este régimen nos lleva 60 años prácticamente aislándonos, a propósito. Pero no solamente los cubanos viajábamos fuera, la gente que venía. Oye, yo vivía en La Habana nada más que de 50 al 55 cuando estudiaba en la universidad. Ahí conocí a la cantante española que según Estefan Suá representa España, Conchita Piquero. Una cupletista, pero magnífica. Ahí conocí yo a Jacqueline François. Bueno, vino la famosa artista esta americana que estaba radicada en Francia. ¿Cómo se llama? Josephine Baker. Josephine Baker, La Baquer. Que hizo unos chistes de lo más picante. Nada más que a los cubanos los celebraban. En el Teatro América, donde iba la gente más pudiente de Cuba, Josephine Baker, se encarama en la estrena y dice que ella era una mujer excepcional. Porque ella era negra y tenía... El marido se llama Joe Bullón o no sé qué cosa. Y tenía un Juan Bullón. Y se vino aquello abajo. Porque el cubano era tan amigo de experimentar, de cambiar. Venía a cabalgar de España todos los años. Yo me hice más música española que los españoles nacieron en España. La música americana. Hemos sido gente novelera. Hay gente... Hay culturas que son cerradas. Que no le dan aire. A nosotros no. Pero lo más importante. Cada vez que venía un cantante, empezábamos alguna clase. Oye esto. Que llegó Josephine Baker y empezó con... Ah, vino el Dispiaf. Al otro día para la cadena francesa. Aprender a hablar francés. Sí. Entonces la profesora de francés era vamos a hacer trotier. Y ella nos enseñaba francés con canciones. Oye para allá. Yo tengo todo el cancionero. Se apareció la Tina de Mola. Que era italiana. Aprender italiano. Luego se apareció Amalia Rodríguez. Portugués. Era una cultura muy novelera. Muy abierta. Yo le he hecho un de menos horrible. Muy cosmopolita. Muy, muy... Pero sobre todo alegre. Eso de salir a la calle y saber que todo el mundo estaba cantando la última canción. Muy musical. O sea, el músico se nutría mucho de la calle. Del humor de la gente de la calle. Etcétera, etcétera. Por eso hay esa nostalgia que no se cura. Yo quería agregar una cosa que dijo usted doctora. Que no solo el cubano hacía uso de todo eso. Sino que cuando viajaba afuera se nutría de elementos de otros países. Porque está el caso de Ernesto Lecuona. Por ejemplo, Ernesto Lecuona va a España. Y Ernesto Lecuona tiene una gran obra pianística y vocal dedicada a España. Con temas españoles. Y cuando nos ponemos a sacar cuenta. Albenis tiene dos malagueñas famosas. O sea, la malagueña y rumores de la caleta. Pero la malagueña que se conoce en el mundo entero es la de Ernesto Lecuona. Que coge un tema que ya estaba en el Popurrí de Aires Nacionales de Ignacio Cervantes. Un tema popular español. Pero lo vistió de un pianismo y de una elegancia. Que es la malagueña que se conoce. Después tiene obras como San Francisco el Grande. Ante el escorial. Están las sonatas del escorial de Haaster. Pero el ante el escorial de Lecuona tiene un empaque impresionista. Un empaque pianístico. Y así tiene Córdoba. Tiene una gran obra dedicada a España. Después tiene canciones de corte americano. Porque fue el único compositor cubano nominado a un Oscar. Por la música de sus películas. O sea que éramos gente muy multifacética. Sortilegio de mujer. O sea que hiciera con él. O sea que se convierta a España. El álado de Monaco. Con interés de la música. Y entonces el cubano ha sido siempre muy abierto y... Receptivo. Y claro, en eso... Yo fui a Sicilia hace como 8 o 10 años, es encantador. A mí me impresionó vivamente, quizás de los viajes que más he disfrutado. Sicilia tiene unos paisajes y unas ruinas romanas maravillosas. Y el guía era un hombre muy fino, muy agradable. Y la última noche que pasamos juntos, nos estábamos dando unos tragos a todo el grupo. Y él quería que cada uno de los que participaron cantara. Y entonces, como yo era cubana, y la amiga mía cuando canta de verdad que cae en trueno, pues me tocó a mí. Y yo, ¿por qué canto? Y yo, cántame a Lecuona. Oye, empieza él a cantar a Lecuona. Oye, un guía turístico es Sicilia. ¿Cómo no se te van a poner los pelos de punta? Y no vas a echarle de menos a una sociedad tan creadora. Claro. Bueno, pues métanle dientes porque después del danzón pasamos para Lecuona y ahora ¿para dónde vamos? Bueno, Lecuona tiene mucho para hablar. Además, Lecuona fue puente con toda su obra, no solo cubana, con sus danzas, sino con su obra de corte europeo y, aparte del español, tiene una gran parte de su obra, por ejemplo, los valses. Lecuona recreó mucho el género del vals, hizo valses de concierto para piano, con un nivel de estilización muy alto. Lecuona utilizaba mucho el 3x4 germánico, que es eso que oímos en el Danubio Azul, que no es el vals normal, sino que tiene como un impulso que nos llama mucho la atención. Lecuona lo utilizaba mucho tanto en Damisela Encantadora, que era vocal, como en sus valses de concierto. Y de ahí dio paso a una serie de compositores que también utilizaron, desde el siglo XIX, el género de la música de corte europeo. José Manuel Lecu Jiménez, por ejemplo, tiene La Elegía, tiene el vals capricho, o sea, obras de corte europeo. Cervantes también tenía Canciones sin Palabras, La Serenata Cubana. Y de ahí hay una obra que me gustaría después hacérselas escuchar, que es El preludio de Sofía, de José María Vitier, y que está ligada porque es el tema de la película El siglo de las luces, basada en la novela Alejo Cartén-Pierre. Entonces, ahí él utiliza una mezcla que nos puede recordar Escriabe, nos puede recordar Chopin, nos puede recordar Cervantes, pero el resultado es un producto netamente que huele y sabe a Cuba. Entonces, eso tenía la música cubana. Las mazurcas de Cervantes, por ejemplo, sí, son mazurcas, pero tienen la tercera y la sexta de la trova cubana. O sea, recogíamos todo lo que se aprendía afuera y lo procesábamos y creábamos una cosa netamente cubana. Eso a mí siempre me recuerda un criterio de Vanda Landoska que decía que el verdadero pintor no era el que iba al lugar y retrataba el paisaje, sino el que iba al lugar, miraba el paisaje y luego llegaba a su estudio y recreaba lo que él quiere decir del paisaje que vio. Y eso es lo que en muchos casos hemos hecho los cubanos. Lecuona tuvo una parte muy importante como pianista y compositor, pero como productor y empresario. A través de Lecuona se abre un camino de la música cubana a Europa. Entonces, Lecuona fue uno de los primeros, por decirlo de alguna manera, que llevó, trasladó a Francia los grupos cubanos y la música cubana, ya no solo él como intérprete y compositor, sino que llevaba agrupaciones que representaran los géneros cubanos. A través de la vida de Lecuona salieron agrupaciones, se hizo además Lecuona Cuban Voice, que fue una orquesta que sale bajo su nombre con su contrato. Y fue un paso muy importante porque fue como una apertura. En aquella época también estaba triunfando Carlos Gardel en Francia. Y entonces el vínculo que tuvieron los músicos latinoamericanos en Francia, que fue como algo para saltar después a Nueva York y triunfar en Nueva York de la manera en que entraron. Mira, el sobrino de Lecuona fue compañero mío de la universidad aquí en Tallahassee. Era acróbata, oye esto. Yo salgo de la Universidad de La Habana, caigo en Tallahassee, que eso es, oye, salir de Irlanda y caer en el Congo, ¿sabes? Pero bueno, resulta que Tallahassee era conocido más que nada por su circo. No sé si lo saben. Y entonces él era acróbata y era compositor. Sacó una canción en francés, «Sé qu'il me reste al afán de nuestro amor». «Sé qu'il me reste al afán de un sobrino de Lecuona». Sí, señor. Y yo quiero agregar ahora que tú haces referencia a Lecuona como empresario. Que exportaba la música al extranjero, pero también importaba música a Cuba. Porque yo tengo una anécdota. Cuando entré en el concurso nacional de Chopin, en Nueva York, estaba en el jurado Tadeusz Zaglowski, un polaco. Claro, cuando me preguntan a mí qué nacionalidad yo tengo, yo era americana, pero ven que soy nacida en Cuba, entonces me preguntan, ¿a qué país usted está representando? Digo, Estados Unidos, porque yo no tengo pasaporte cubano. En fin, cuando ya termina el concurso, el señor se me acerca y me invita a su departamento. Tiene un departamento en Polonia y tiene un departamento en Nueva York. Y me invita y me entrega música de Lecuona. Y entonces me dice, si hay alguien que yo tengo que darle las gracias de haber tocado en Pro Arte Musical más de una vez, es a Lecuona. Yo tenía 19 años cuando él toca aquí en Carnegie Hall. Lo voy a saludar, se hace amigo mío, me escucha y me invita a la serie de Pro Arte Musical a La Habana. Y de ahí surge una amistad entre ellos. O sea, que él como empresario, que tú dices, parece que también era muy ágil y muy talentoso de poder hacer todas estas cosas a la vez. Sí, sí, sí. Él fue muy reconocido por su labor como productor y como empresario. O sea, formaban espectáculos que él no los dirigía directamente, pero sí los supervisaba para saber que lo que se presentara fuera auténtico. En los años 50 tenía un programa en la televisión que era Lecuona Place Lecuona. Era semanal, toda la semana. La verdad que era un estupendo pianista. Y era un hombre bastante modesto en el sentido de que no era nada petulante. Tengo entendido, y esto nada más que es un chisme histórico, pero de valor, que el gobierno de Franco, con todos sus defectos, le regaló una casa en Málaga. ¿Es verdad? No sé si es verdad. Eso se regó por todo el país. En Málaga hay una calle Ernesto Lecuona que yo conozca, lo de la casa no lo sé. Y la calle le pusieron a Ernesto Lecuona en honor a la malagueña. Seguro. No, oye, en Sevilla hay una con el nombre de Antonio Machín. ¿De qué? Antonio Machín, en Sevilla. Es que no se imaginan, el primer best-seller de la música cubana fue El Manicero. Y ese best-seller, por decirlo de alguna manera, fue a través de Antonio Machín. En Europa. Después fue que pasa, aquí a Nueva York. Pero antes lo llevó Rita, yo creo, ¿no? Rita Montanera, Francia. Lo llevó, pero en aquel entonces estaba Moisés Simons también allí. Y estaba Grenet. Y según lo que cuenta Alejo Carpentier en sus crónicas, fue impresionante la forma en que fue acogida la conga. Que hablamos de ese poderío cubano que tiene la conga. Es que toda esa primera parte del siglo XX de la música cubana en Perú, donde quiera. Tú llegabas y se esperaba que si tú eras cubano, tú bailabas muy bien y tú eras simpático y tú hacías... No se esperaba jamás la pedantería ni nada de eso. Esa era la verdad. Cuando yo llegué aquí, todo el mundo esperaba que yo era la candela bailando. Y yo me acuerdo que de niña yo era tímida. Increíble. Tú puedes aprender a ser tímido. Mira. Sí, lo soy, lo soy. Estoy bromeando. Lo soy bastante. Pues bueno, un día yo espería como 10 años y dije, tímida. En este país tú no estás en nada. En Cuba tú podías hacer todo, pero si tú no eras buena bailarina y simpática, óyeme, muérete. Yo dije, no, yo voy a aprender. Afortunadamente ya de adulta tuvo un novio, ay, Dios lo bendiga, que tocaba tumbadora y era tremendo bailarín. Ese es el hombre que tengo mejores memorias, ¿sabes? Sí, pero lo mencionas. Estoy bromeando. Pero, oye, yo me aferré a que yo iba a saber bailar y que yo iba a saber porque en Cuba si tú no tenías... Vaya, ¿gracias y eso? Estabas desgraciado. No, pero es que se vendía también un estereotipo de los cubanos y del Caribe, del trópico, del sol, porque es la época de los espectáculos. Entonces, se habla de la orquesta Piazza, por ejemplo, como ellos ya se ponían las rumberas, las camisas con vuelos de distintos colores, con el nudo en la barriga. Salía Antonio Machín con una cacharrita para vender el maní en alusión a la canción. Pero después, esos músicos, cuando regresaban a La Habana, eran criticados muchas veces y además bien fuertes porque ellos llevaban, como que simplificaban lo que realmente era Cuba. Había músicos que querían que se llevara con el rigor de los ritmos y con el rigor de la interpretación de lo que podría ser lo que para nosotros tiene algún significado no lo tiene para todo el mundo. Y entonces, es la universalización de los ritmos cubanos pero al mismo tiempo es una simplificación. No es exactamente tal y como se hace en Cuba porque evidentemente nosotros sentimos esas raíces y están ahí. Y es eso lo que hace que las contraganzas tengan una cesta de la canción trovadoresca pero no se sabe de dónde viene quién porque está todo el mundo nutriéndose constantemente. Entonces, lo sentimos, lo ponemos pero no tenemos la conciencia de que hasta dónde esto puede ser realmente sacado de un lugar o de otro porque lo estamos respirando. Pero el músico que viaja y que trata de conquistar un público y que depende de las ventas de un teatro pues tiene que simplificar un poco el lenguaje para que se haga universal para que tenga códigos que se puedan interpretar en distintos lugares. Sobre todo eso que date cuenta que esa música cuando empieza a ser popular y se empieza a editar la empiezan a tocar músicos de otros países. Entonces, el fenómeno de la síncopa cubana es bastante complejo aunque para nosotros sea relativamente fácil porque lo hemos vivido y lo hemos tenido. Pero a la hora de interpretar esos ritmos se empezó a escribir de otra manera y hay una forma americana de escribir la música cubana. En vez de dos por cuatro la hacen en cuatro tiempos y amplían los valores de forma que el músico lo absorbe con mucha más facilidad que la forma en que nosotros lo escribimos en Cuba. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también que es música para que le entre a las personas que tienen otra cultura otro folklore otra cosa y pueden asimilar también y que le suene a cubano. era Javier Cugat iba a hablar yo precisamente del catalán Javier Cugat Javier Cugat se hizo famoso tocando música prácticamente de la Cugat yo creo que el cabaret tropicana también tuvo mucho que ver con eso de proyectar esa música que a todo el mundo le gustaba pero bueno eso es lo que tenía éxito señores lo que nos hizo era gente muy moderna gente muy muy adaptable al cambio yo creo que eso ha sido la clave de por qué el exiliado por lo menos aquí en los Estados Unidos ha triunfado porque si hay que cambiar cambiamos conservamos algunas cosas y otras no pero de cómo voy a conservar yo bueno pues las ganas de vivir bailar la comida cubana no la cambio por nadie porque es mejor punto el sentido del humor es el mejor y todo lo demás pero en algunas cosas yo aprendí aquí en los Estados Unidos que tenía que estar a punto a tiempo perdónenme que el otro día llegué tarde pero las estaba buscando por el parqueo pero no importa que tenía que llegar a tiempo que había que trabajar duro que no se puede botar la plata porque cuando tú no pagas la luz te apagas la luz de la casa vale todo eso se aprende pero conservamos de la cultura cubana ese amor a la vida ese cultivo de la amistad la cordialidad y sobre todo más que nada pues la simpatía no hoy podemos encontrar músicos cubanos que de las nuevas generaciones que han salido de Cuba y que se se reconocen internacionalmente como muy buenos pianistas como Rubén Valle como Elio Villafranca como Gonzalo Rubalcaba Alfredo Rodríguez como Alfredo Rodríguez el hijo o sea muchísimos pianistas de joven generación y ahí he incluido varias generaciones que han logrado zafarse un poco de lo que es estar entre nosotros mismos que es lo que igual pasa en Cuba que estamos como automáticamente nos estamos nosotros mismos autobloqueando y se han abierto a las influencias a hacer colaboraciones con grandes intérpretes y grandes músicos tenemos músicos cubanos en colaboración con la música hindú con la música egipcia con la música del jazz a lo mejor más agresivo a lo mejor un poco el free jazz que también se conoce y que han tomado esos patrones pero sin perder la esencia cubana cuando de repente tienen que bajar un tumbado o hacer algo que nos ubique donde estamos y quienes somos siempre lo vemos en primera se reconocen como músicos cubanos no se les puede quitar el cartel y en segunda se tienen como que en algún momento tienen que sacar algo que diga yo soy cubano yo soy capaz de hacer este tumbado yo soy capaz de hacer esta síncopa soy capaz de hacer eso y es algo de mucho valor lo que pasa es que está toda esa información muy dispersa y se está de alguna manera perdiendo a no ser que pongamos labor en una recuperación de todo ese material de música cubana que hay alrededor del mundo ahora mismo yo pienso que esa misma cubanía de lo que nos gusta o lo que tuvimos o lo que disfrutamos aunque estemos en donde estemos siempre queda impregnada en lo que hagamos en este caso me refiero también a los clásicos porque arrastra todo ese bagaje bien vivido o bien expresado a través de nuestros padres o nuestros abuelos lo tenemos en la música en Tania León Tania León salió hace un millón de años de Cuba y su música cuando la escuchas notas notas esa parte cubana esa esencia que tiene ahí no sé que otra cosa quieran tocar bueno yo estaba pensando de que aquí la señorita Emilca Fernández está en colaboración con su socia en Sevilla y justo lo que ella acaba de decir de que hay que mantener hay que mantener esta información esta data de los músicos fuera de Cuba que estamos dispersos en todas partes y usted toma la palabra señorita si para eso hemos creado Worldwide Cuban Music es una es con la intención repítelo por favor Worldwide Worldwide Cuban Music es con el objetivo de crear una base de datos de la música cubana alrededor del mundo porque sabemos aparte fue a partir de una experiencia personal que tuvimos porque llegamos a España pensando que sabíamos de la música cubana y aquellos gallegos nos enseñaron que no habíamos oído lo que teníamos que oír que no conocíamos lo que teníamos que conocer y que había muchas cosas por aprender entonces empezamos a hacer como una actualización de información porque nosotros somos musicólogos realmente de información sobre la música cubana alrededor del mundo ahí fue donde empezamos a estudiar la década del 30 en Francia en España lo que estaba cosiéndose por ahí arriba de manera muy exitosa que en Cuba ni nos enteramos y por otra parte empezamos a hacer una recopilación de las nuevas generaciones porque primero son nuevas hoy tenemos unas vías muy fáciles de hacer una autopromoción y una autodivulgación a través de las vías de internet que todo el mundo crea su sitio web para poder divulgar su música y hacer lo que hace pero si no conoces el nombre de esa persona no eres capaz de localizarla dentro de ese universo entonces estamos tratando de hacer una recopilación de todo ese material para que para que se pueda tener un sitio donde los cubanos y el investigador futuro y nuestra historia que algún día me imagino que pueda ser trabajada de una manera distinta sin tantas manipulaciones sin tantos cortes sin tantas heridas pues entonces poder hacer una reconstrucción de nuestras generaciones de los músicos que están fuera de Cuba que aportaron muchísimo a la universalidad de lo yo creo que de las mejores cosas que sabemos hacer los cubanos es la música entonces oye yo me siento muy orgullosa de que la gente es joven como ustedes y la gente un poquito más joven como Mirta estén empeñados en conservar el acervo cultural de Cuba sobre todo en la cuestión de la música es la única forma de que otras generaciones puedan disfrutar lo que nosotros hemos disfrutado y desde luego yo creo que esa va a ser el ingrediente más importante de la identidad nacional tengan en cuenta que la identidad nacional es quizás el factor más importante de la autoestima y en el caso de muchas de las personas que están en la isla se les ha destruido mucho la autoestima ahora vamos a una pausa y cuando regresemos ustedes nos van a dedicar con alguna de las piezas de los compositores que hemos discutido ser creativo ser un héroe ser la solución ser la conexión ser innovador ser global ser exitoso ser quien eres ser MBC ser Miami Dade College en Miami Dade College el fogón está encendido la mesa está servida y tu receta al éxito espera en el Miami Culinary Institute aprende las habilidades de una carrera fascinante en las artes culinarias recuerda que el amor entra por la cocina y un buen sueldo también Miami Culinary Institute innovación cocina y cultura visita MiamiDadeCulinary.com matriculate ya Miami Culinary Institute Música Aquí estoy de nuevo con ustedes y con Alberto y Mirta, que van a tocar varias piezas de piano para ilustrar lo que discutimos anteriormente. Gracias por ver el video. 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 y... 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 y...